Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este miércoles 18 de diciembre, te traemos una oración especial para pedir la serenidad, empleada para situaciones y conflictos que lleguemos a tener en nuestro alrededor. Esta hermosa oración fue escrita por un hombre llamado Reinhold Niebuhr en 1943. Las palabras tienen un significado especial para aquellos que están buscando paz, en tiempos de agitación, desesperación o incertidumbre en sus vidas. Esta oración ha sido asociada con los programas de 12 pasos, ofreciendo fortaleza y calma mientras se persigue una vida más estable. Primero, al decir estas palabras, estamos reconociendo la existencia de Dios y que Él es verdaderamente el único que puede traernos paz interior, a pesar de las circunstancias caóticas. Su presencia maravillosa en nuestras vidas nos trae la serenidad que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Hay un verso en la Biblia que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te estoy hablando de Filipenses 4, versículo 7. Hasta que permitamos que la paz de Dios entre a nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, nunca experimentaremos aquella paz suprema que desafía las circunstancias más severas de la vida. Esta oración continúa hablando de aceptación, valor y sabiduría. Todo conlleva a pedirle y permitirle a Dios que nos dé estas cosas. En otras palabras, es rendirse a Él. La segunda parte nos recuerda que nuestra confianza debe estar en Dios para arreglar las cosas, reconociendo que generalmente no tenemos un control real sobre los sufrimientos de este mundo pecaminoso o las acciones de otros. Confía en Él y vive un día a la vez, disfrutando de cada momento. La perseverancia y los éxitos no nacen de los buenos tiempos, nacen de las pruebas. Primera carta de Pedro La Biblia nos dice que pasaremos por pruebas y que el pasar por ellas es lo que nos fortalece. En nuestros tiempos de debilidad, aprendemos a depender del poder de Dios y Él se deleita grandemente cuando confiamos en Él. Todos deseamos ser necesitados y queridos. Dios desea esto de nosotros también. Él quiere que nos volvamos a Él y confiemos en Él. Anímate, Cristo Jesús es fiel. Podemos descansar en Él, confiando siempre en Él por el resultado. No siempre entendemos el porqué de las cosas que pasan y no siempre necesitamos entenderlo. Jeremías 29.11 dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Y en Hebreos 13 Dios dice que nunca nos dejará o abandonará. Nunca es un largo tiempo. Él siempre está ahí para nosotros si venimos a Él. Jesús dijo Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 11.28-30 En estas escrituras podemos ver la importancia de la última frase de la oración por serenidad. Si nos rendimos a Él, podemos ser supremamente felices en Él, en esta vida y para siempre. Aquí te traigo la oración por la serenidad. ¿Cuáles son las palabras? La oración por la serenidad se lee como sigue. Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo, y sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando dificultades como el camino a la paz. Aceptando, como hizo Él, este mundo pecador, tal como es, no como yo lo tendría. Confiando que Él hará bien todas las cosas, si yo me rindo a su voluntad. Que yo sea razonablemente feliz en esta vida, y supremamente feliz con Él, para siempre en la próxima. Amén. Esta es mi aportación de la oración de la serenidad. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas de los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos, el Evangelio de Nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal, y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias. Gracias.